Ay, qué bonito, mira, se está rascando, mira. Y el cimarrón también. Sí, mira. Ay, qué bonito. Ay, ahí está el otro, mira, el cimarrón. Mira, ese está chingón, mira. Ya tú unas opes con él. Tiene sus cuernitos así bonitos, mira, así como de rosquita. Ah, mira, ahí hay otro, ya salió otro. Ay, está bien chingón. Ay, no, esto es un... ¡Skipi! No es Guadabí, hice Guadabí de Koyi. ¡Koyi! Ay, Koyi, ese qué. ¿Koyi qué? Koyi, Guadabí. Ahí está, mira, un canguro rojo, pero pues no. Está dormido. Está más despierto que nada esa madre, lo que pasa es que está de huevón. Sí. Si me meto la onda, creen que me confunda con un gato y no me ha dado daño. En la noche hay más acción. No, pero si se haces un... Estamos con las llamas, mira. A ver, espalda, tomo una. Ay, la agarramos, la agarramos en la hora de la papa, mira, está comiendo ahorita. Ahí hay una negrita. Ay, arcaico. Eso es de la hora de la papa, muy arcaico. Si así hubiera tenido la lengua. Ay, qué bonito, mira. Mira, está bien chingón, mira. Ay, qué bonito. Mira, tiene su palmerita para no asolarse. No se ve. Ay, está chingón este güey. Ok, miren. Estos no son frijoles, no son caviar, es popó. Es popó del libro. No, ¿ve cómo se llama este? Guanaco, mira. Ahí está, mira, el animal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, mira. Este es el cagón. Y este es su popó. Imagínate que meten estos a una lata de frijoles y se la comen. Ay, está chido. No, porque no meten nadie. Está chido, ¿no? Ahí está esta parada. Miren, una parte de mí. Como que sea. Están bien grandotes. ¿Es qué? Es que, verdad, tía que tiene calor. Está bien chingón este güey. Vámonos. Y así, prenda. Así. Súper. Ay, mira, están muy chingones. Mira, ya está bien en su casita aquí. Como Estadio Coautemo. ¡Chale! Mira, están comiendo, están echando la hueva este dominguito. Dominguito 21 de noviembre del 2010, 3.17 de la tarde. Bueno, pues los animales ya papearon, entonces nosotros vamos a papear también. Aquí está la zona de comida del zoológico. Dómenos pizza y demás cosas. Es que primero que estamos en el bello del sol, ¿dónde hay un otro lugar? ¿Dónde está la cámara? Ah, no, está bien chingón. Ay, ya, 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 guardado ya. ¿Lo vieron? No había nadie. ¡Fue, fue, 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 juan! Pica, vamos igual. Vamos a papear, vamos a papear. ¡Ya vamos! Y aquí está su amiga Konoha nos suba aquí grabando. Yumi su que va a ir por una cajita feliz, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Y qué te vas a contar un pica piedra adentro? ¿Qué tiene la cajita feliz? Los pica piedra. Los pica piedra. Ay no mami, vayas a la de esa pica pica piedra, métase a Pedro pica piedra por el claseo. Ya, 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 entendimos, entendimos. Ismael sigue estrenando su huesta, ¿verdad? No, ya la había estrenado en la TNT, nomás que no lo vieron. Ah. Ahí está. Yo sigo autogravándome, sigo creyendo que ahora esta sí parezco niño. No, me cortó mi fleco. Lo bueno es que me crecerá de aquí a la mole. ¿Alex? ¿Ya lo cortaste tú? ¿Qué pasó? Tu mamá. ¿Tu mamá? Soy un ingenio. ¿Por qué no gusta ver al fondo de ahí abajo? Ah, porque ya no tiene, ya no está ahí, aparte cobra bien. Aquí está nuestra amiga Juni y pidió. Juna, Juna Mi Llama. A ver si se alcanza a ver, ahí está, mira. Una orden a nombre de la señorita, Juna Mi Llama. Juna Mi Llama. Verde en mexicana. Era en la versión mexicana de Juna Mi Llama. Alto Ismael, yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo saber si señora o señorita eso no existe? Juna Mi Llama no... Ay, oye, oye. Es quimera, es quimera. Bueno, pues vamos a comer ahorita, son las 3.45 de la tarde, y pedimos un pizza, y me dieron refrescita y todo, entonces vamos a comer. Ya no va a tomar nada, Coca-Cola. A ver, chicos, ¿cómo decimos los frikis cuando vamos a comer? ¡Hitadakimasu! 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 Pero, pero como estamos en México, pero como estamos en México, decimos buen provecho y a tragar. ¿Ahora ustedes? ¡Ya, siéntate! ¡Ya, siéntate! ¡Ya, siéntate! ¡Ya, siéntate! ¡Ja, siéntate! ¡Ya, siéntate, maestro! ¡Ya, siéntate! ¡Vamos, nos vemos a comer! ¡Ya, siéntate! ¡Vamos a comer! ¡Y más quién tiene una servilleta del alcance! Y yo vi que te iba a pasar. Estuve a punto de morir y estoy... ¡Ahora se me dio la pendeja! Estoy, me ahogué con la pizza, pero no soy guapo porque aquí sigue pero bueno, ok. Porque está la botella, no abría. Me están haciendo de no puedo abrir la botella, me estoy yo no estoy, Alex, ábramela, Alex. Mira cómo se da cuenta, ni se da cuenta. Estoy por acá, siguiéndome, ahogándome, práctico como ahorita. Y es mal, ¿qué es la pizza? Y le hace los 10 de pedacito así. Perdóname que yo fui la única que se puse que hay que salvarla. No, pero lo mejor del caso es que Rati no tenemos por qué les dice aléjense si las abejas no lo van a oír. Yo hablo abeja. Habla abeja y las abejas hicieron el español. Sáquete. Y yo me enamoría y no les hizo, nadie me hacía caso. Chulgada, madre. Y Araceli saqué por fin. Hasta que Araceli es una alma noble, clara y tativa y ganadora. Se acordó de mí y me abrió el agua. Porque Alex, diga que sí. Cálmate que sí. Córrele, mamotea. Te estoy todo, no sordo. No, espérate. No, mejor aún, mejor aún. Ay, ella es como loco. O sea, vete a chingar a tu puta madre. Sí, ya que se vaya la pendeja. No, 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 no. En lo que yo, pasaron tres cosas en lo que me está abogando. Randy con su amiguita. Ismael, ¿quieres pizza? Y ya le estoy dando. ¿En dónde le introduzco monedas, Alex? ¿Qué pasó? Ya tenemos aquí ya. Ismael, Ismael, enséñale con mi parazo de pizza como le hiciste a Juni. Ahora sí le hiciste. Pero no le dije a Juni, le dije a la abeja. ¿Quieres pizza? No, pegaste así más que era para Juni. Así que loco a la abeja. No, era para la abeja. Este güey qué lindo me agarró a Randy. Luego vi que estaba ahogando y pues estaba haciéndole como que... Ahora, si de paso si se va a la morgue dice una miyama. Ya saben quién es. Ya llevo el registro. Todo por correr abejas. Una miyama. Métale a la caja, Ismael. Métan toda la basura a la caja para que se vayan ahí dentro. Sí. A ver, Ismael. No, la pisa. Así que, amor, aleja. No se sientan junto a abejas. Ya se fueron. Es la gran moraleja o la moraleja es cuando veas a alguien ahogado. Dale ahogado. Dale ahogado. Es la abeja. Es esto. Yumi no se ahogó porque aquí sigue. Perrón, dale. A ver. Ay, ¿qué más da? Alex, no importa. Alex estaba jugando. Sí. Alex está muy callado, así que ya hay que dejarlo aquí, ¿no? Sí. Sí, Alex, ya. Levanta la mano que en que a Alex se debe de quedar aquí. Zafo. No, pues ya se chiquen. Por 5 votos. A ver, Natalie, quiero que me digas tu secreto más oscuro aquí a la cámara. Aún no que sea oscuro, pero así que no sé. ¿Un secreto así fuerte que no le ha dicho a nadie? Ajá. Espera. Lo sé, entonces ¿de qué es? Espera. Lo sé, entonces ¿de qué es? Sí, Rania todo lo sabe. No sé si es el secreto, pero ¿de qué tanto tiempo? Bueno, a mí no importa. Lo siento. Te voy a poner un ejemplo. Mi secreto más oscuro es que me gusta la canción de pose de Daddy Yankee. Ah, sí no me lo sabía. Mi secreto más oscuro es, bueno, es que no creo que tenga algo que ver que veo las películas de Barbie, ¿eso qué? Pues yo también las veo. ¿Entonces? ¿Algo como una mala depilación o...? No, no. Mi secreto más oscuro sería que me gusta la canción de... la que salió en el mundial de Daddy Yankee. Ok, ahora tú. ¿Alguien hace favor de asustarme contra la mesa? ¿Sabes cuál es el secreto más oscuro? ¿Cuál? Escuchen, gente. Escuchen, gente. Yo me sé todas las canciones a vidas y por haber de Mariachi y de Joan Sebastián. ¡Ay, por Dios! ¡Ya! ¡Ay, güey! El tuyo. Yo creo que me sé las... más o menos me sé las de Rebelde o casi todas. La radio... Otro secreto. Una vez tenía 10 años y me regalaron el disco de Rebelde y en lugar de tirarlo como persona normal, lo escuché. Yo escuchaba... yo cantaba la de enamorado de Britney Spears. Seguro que es el vaso. Seguro que es el vaso. Seguro que es el vaso. A ver el tuyo.